Música 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 Ok, yo tengo que ir aquí Ya vimos la escena Dos Uno Vamos Ok, amor Tú no tienes que estar aquí Esto es una fiesta para grandes Aquí hay demasiadas drogas Tú no entiendes lo que es esto Me puse bien loco Es lo que me pasó Mi cabeza voló No Pero miren que me gustó No puedo creer que me estás tanto Miren que andaba de cachillo Todavía me cuero lo que hicimos Ah, sí, pero me cuero tan rico Venga, venga Venga Venga, venga No, no, no Tanto no te voy a quitar por eso ¿Quién me va a quitar mis palmas? ¿Quién me va a quitar mis pesitos? ¡Hija, chija, chija! ¡Y quién me mide, quién me ama! ¡A ver, pues bueno! Deberíamos llegar a mí. ¡A ver, como le hago! ¿Puedes salir, mi abano? A ver, así puede salir. ¡A ver, dos, dos! ¡Buen aplauso! ¡Salucho! ¿Ustedes creen que nosotros podríamos hacerla doblada mejor? Que te está bien doblado muy bien Ey, chata, yo a la peche y el cuare no está doblada A ver, a ver, a ver Yo quiero hacer la doble 16, la peche es hoja y tú eres el, ¿ok? Ale, ale Ale, ale, ale Copa Mira lo más justo aquí Por el aire jugando a verga He perdido He perdido la cabeza Porque yo ahora estaba en la peche ahora A ver, a ver, qué pasa aquí A verla Pinche cotito En la peche, adiós Mira, güey Si sigues chingando Le voy a decir algo, ¿eh? Que tengo tu pack Sí, sí Es aquí Además Quiero rugir Oye, güey Plag Y el saldo de conmigo se ha adoptado Te sugerimos hacer una recarga Y ya sabes de qué lado derrota la truta Y el que me cuelga la reta Duro que en su cartel le canta la verga, compadre No, no, no Y ahora, ¿qué voy a hacer? Buena, buena Lo voy a hacer Espera, espera, acaba de empezar algo muy malo Y yo voy a hacer como todo No, espera, no, no me sirve Dios mío, se acaba Ayú, ayú, ayú Ya sabes lo que me hace Ayú, ayú, ayú Ayú, ayú Ayú, ayú, ayú Ayú, ayú, ayú ¿Quién se la sabe? 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 Si observas tu valor, la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar La verdad que hay en ti 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 La verdad que hay en ti